Bueno, miércoles 25 de mayo, van a ser las 8 de la mañana, ya empezamos a las 7, arrancamos, para el logro, dos paquetes de maíz blanco, uno amarillo y acá tenemos zapallo y otro zapallo, esto recién es de comienzo, vamos a ver como termina, bueno, ya está el zapallo adentro y ahora comienzan las carnes, vamos con la tripa gorda, empezamos con todo el tripaje, vamos a poner un poquito de tripa gorda, bueno, ahora vamos con la panceta, bueno, ahora seguimos con esto, esto es grosso porque es falda especial, está linda para hacerla asada, pero va ahora toda frotadita así, un pedacito, ahora vamos a cortar esta, toda la olla, y después se sigue el pechito de cerdo, acá tenemos, el pechito de cerdo y los porotos que se están remojando, bueno, echadas las carnes, ya echamos todas las carnes, o sea, el pan, no, las carnes de chancho y de cerdo y de vaca, y ahora acá se vienen, cueritos, patitas, miren lo que es esta bandeja, 4 kilos, 5, cueritos, patitas, chorizo, tengo los chorizos colorados ya para echarles también, esto está todo previsto, esto está todo previsto, lo vimos ayer, así que bueno, ahora va toda la mercadería, bueno, llegó el momento de empezar a poner ahora, las, los cueritos, no, los pusimos, esto como se llaman, huesitos en el chancho, el primero, vamos a ver lo que se va a poner, y después nos quedan los chorizos para que no se desarmen todos, y vamos a ir poniendo esto, y esto se viene bien pulsudo, escuchando de fondo el himno nacional, y se despertó Vivi, ya está casi listo y son las 9 y media de la mañana, ¿dónde vas? Te morí, ¿qué pusiste hasta ahora? Todo, ya lo vi, paso a paso, ah, ¿vos querés que te haga el paso a paso? No, no, ¿sobró un zapallo? Sobró un zapallo, ¿quedó bien anaranjado? No, ¿cómo? Le falta salsa picante, y ahora estamos preparando la salsita picante, mientras el locro se sigue haciendo, vamos con el picado de la cebolla de verde, ya estamos, ahí vamos, dejarla bien chiquita, y después le ponemos aceite, ají molido y pimentón, nada más, ¿está bien? Bueno, hasta ahí estamos, después seguimos con los demás pasos, bueno, vamos al momento que ingresamos los chorizos, ya no queda más lugar, va la choricera, y quedan los porotos, nada más, una removida total, el gran puchero, es el verdadero puchero criollo, bueno, muy bien, paso a paso, bueno, y se terminó el locro, a ver, y acá estamos, ya está, se devora el locro, acá está, ¿terminó? Terminó la cocción, acá está, mira, ya están, todos lo trasladamos, Rocío, ¿cómo está el locro del 25? Muy rico, 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 bueno, ahí está, el Venka come la milanesa con el 25, ahí está, para que aprendan a hacerlo muchachos, yo también me voy a mi lugar, ahí está, ¿listo? Bueno, a ver, a ver, morimos, bárbaro, bárbaro, bueno, chao muchachos, no pensé en perder nada.